La canción más primorosa La canción mexicana Pa' hacer besos diamantones No hay como el americano Pa' conquistar corazones No hay mejor que un mexicano Por Dios que sí Y como es que las concillas Sino cantando canciones Como es el cielito lindo Que hay dentro de los corazones No hay otra cosa más linda Que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherita Mañanitas de patria Que causan mucha alegría Que emociona el cuerpo mío Son mis abajeños De un mariachita patria Es la canción mexicana La que se mereció Es la más primorosa Porque alimenta el amor Hay canciones extraterras Que alborotan la pasión Pero ni una se compara Con esta dulce canción Que si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al corte No hay otra cosa más linda ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video